Si tu canal de YouTube se encuentra estancado, tal vez es el momento de probar el tratamiento VidaIQ Boost. ¿Aún no estás convencido? Aquí te daremos 10 razones para hacerlo. Con VidaIQ Boost obtienes acceso a una de las herramientas de marketing más poderosas de YouTube, la auditoría del canal. Te permitirá obtener un panorama de lo que está funcionando en tu canal y lo que no está funcionando, y todas esas pequeñas cosas como títulos, etiquetas y pantallas finales que necesitas mejorar. También eliminamos las conjeturas de la optimización de motor de búsqueda con nuestra herramienta de palabras clave. Saber qué es lo que están buscando las personas significa saber qué debes incluir en los títulos, etiquetas y descripciones, y todo lo puedes agregar con un simple clic. Con nuestra herramienta de seguimiento de competidores puedes seguir hasta 20 canales que trabajen en tu mismo segmento. Si sus contenidos son muy atractivos, es posible que estén haciendo algo bien y necesites darle un giro personal al asunto. Una de nuestras herramientas exclusivas Boost es el SEO en gran volumen. Analiza el contenido que ya tienes publicado y te muestra cómo las personas encuentran ese contenido y cómo puedes mejorarlo con palabras clave que aún no estás utilizando. Haz que VidaIQ trabaje para ti enviándote alertas por email con listas de videos que están siendo tendencia, basándose en tus criterios de búsqueda. Si notas que una tendencia va en aumento, aprovecha la oportunidad para lograr un crecimiento masivo del canal. ¿Deseas publicar rápidamente y de forma nativa en Facebook en vez de en YouTube? Nuestra herramienta de sindicación puede hacerlo por ti con unos pocos y fáciles clics. Con el análisis de suscriptores puedes descubrir qué hacen tus seguidores cuando no están viendo tu canal. Puede ayudarte a descubrir nuevos temas y canales de interés, así como también descubrir cuándo tus suscriptores están en línea y evaluar el mejor momento para publicar tu contenido. ¿Alguna vez has deseado saber qué canales con contenidos similares al tuyo tienen momentos virales? Sin importar cuán grande o más bien cuán pequeño sea el canal, nuestra herramienta más vistas te ayudará a descubrir esas oportunidades ocultas. Con VidaIQ Boost también obtienes la funcionalidad VidaIQ Pro, que incluye nuestra herramienta de traducción de títulos, etiquetas y descripciones, así como también nuestro verificador de palabras clave controvertidas que te evitará alertas de desmonetización. Y ya que estamos con el tema de actualización de banners, funcionalidades bloqueadas e íconos de cohete, que tal vez hayas visto en la versión gratis de VidaIQ, con VidaIQ Boost todo eso desaparece. Obtienes acceso completo a cada una de nuestras herramientas. Nuestro equipo de soporte está disponible y preparado para responder a tus preguntas en todos los idiomas que aparecen en pantalla. Comienza a utilizar Boost ahora para tu canal y déjanos educarte en tu viaje por YouTube.